y amigos como están su amigo servidor jose luis torres parra para nuestro canal de youtube caballos del colorado pues amigos ahora aquí desde su otra casa rancho las palmas en el valle de mexicali pues bueno un tema que por ahí nos han pedido mucho y que también resultó por ahí un comentario de dos tres gentes sobre oye qué edad tiene mi caballo oye jose luis compré un caballo me dijo una persona que me dijeron que tenía cinco años y el veterinario acaba de venir le tuvo que arreglar la dentadura porque el caballo ya tiene como 12 o 13 años entonces amigos queremos más o menos a nuestro conocimiento sin saber qué y sin quererles decir es el más exacto a lo mejor pero nuestro conocimiento queremos ofrecerles un poquito la idea de nosotros de qué edad tiene un caballo a más o menos nuestra idea a nuestra experiencia que nos ha dado pues a través del tiempo esto de andar en los caballos esperemos que les guste el vídeo la verdad es también con el afán de que por hay mucha gente no a ciencia cierta o con exactitud no entiende lo que viene siendo cómo determinar la edad checando los dientes no o sea por ejemplo quería yo vamos para empezar un poquito nada más explicarles ahorita vamos físicamente a ver con los caballos y mostrarles las diferentes edades pero un repasito aquí de rápido entonces vamos a explicarles amigos rápidamente vamos a explicarles los animales cuando nacen no tienen dientes tienen ligeramente los dos de enfrente los incisivos recuerden que son seis son seis tanto arriba como abajo y también molares también vienen siendo seis no claro recuerden bueno ahorita vamos a hablar un poquito de de eso que hay unos son premolares y otros son molares y por qué decirles premolares bueno a lo que voy es de que nacen con los primeros dos que son que se le decimos los mamones no que es cuando recién nacen los animalitos y esos normalmente le salen los primeros entre los dos y seis días de nacidos les empiezan a salir entonces después de ahí siguen ya los de los de los de días que ya vienen siendo para que tuviera cuatro de seis a ocho semanas más o menos le sale y ya para completar todos los incisivos que son los seis tanto de arriba como de abajo vienen siendo más o menos como a los seis ocho meses es más o menos la como les tienen que salir en en términos más o menos de de tiempo no al mismo tiempo también estamos hablando que pues bueno le salen los moral los molares y también ellos tienen sus premolares los premolares son tres que también como los incisivos se van a caer los molares los últimos los tres últimos de atrás recuerden que esos nunca se se caen no así como también le sale después de los después de los dientes de los incisivos le sale un colmillo ya del colmillo hay veces que algunos animales le sale también si recuerdan por ahí han escuchado el diente del lobo ahorita vamos a explicar en tiempo y forma más o menos como como más o menos vienen vienen saliendo entonces ya hablamos un poquito de los incisivos en qué tiempos empiezan a salir ya también vamos a poner que esos dientes o esos incisivos se van a caer los primeros dos normalmente se caen en los dos años y medio más o menos se caen los primeros los segundos se caen como a los tres tres y medio y los últimos de las orillas se caen como a los tres y medio más o menos entonces estamos hablando de un año un poquito de diferencia cuando ya acabo de mudar totalmente empieza a salir el colmillo o canino que muchos le nombran pero bueno ese es el colmillo entonces ese empieza a salir amigos entre los cuatro años cuatro años y medio empieza a despuntar un poquito y después empieza a estar más grande cuando al mismo tiempo que están mudando los incisivos también los premolares que vienen siendo las tres primeras muelas ahí es donde también al mismo tiempo de los incisivos están tirando los molares recuerden que le estoy hablando del diente del lobo el diente del lobo sale enfrente del primer premolar ese 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 diente del lobo hay veces que muchos animales a los cuatro años cuatro años y medio lo tiran o incluso hay veces que hasta por su arrendamiento tienden a por poner ya el freno el filete o algo aflojarse muy fácil y ellos mismos lo tiran pero mucha gente que tiene que saben que ese 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 diente del lobo no les sirve para nada pues bueno le hablan al veterinario y hay que extraerlo y es bueno extraerlo amigos porque ustedes no van a tener mucho problema en cuestión ya cuando vayan a meterle ya un bocado al caballo entonces más o menos de esa manera y también ya determinando la edad ya más o menos les dije a ustedes entre desde que nacen hasta que tienen más o menos los cuatro años y medio que les nace para poder ver el colmillo para poder ver que el caballo ya con más exactitud de ahí para adelante la edad pues bueno está muy fácil con mucha gente me comenta o me ha dicho jose luis porque los caballos cuando nacen los tienen muy blancos los dientes y después están más amarillos uno me comentaba es que se los limpia no no para nada recuerden los dientes de leche que son los primeros nacen muy blancos y ya cuando ellos mudan y salen los nuevos salen un poquito más amarillentos no pero bueno para determinar la edad después de los cinco años cinco años y medio los animales lo que viene siendo el enrasamiento de lo que tienen la parte ya superior de los dientes se tiene que ir enrasando poco a poco ahorita vamos a verlo físicamente con los caballos para que ustedes vayan viendo más o menos ahí con exactitud un poquito más como vamos a ver los caballos que tienen entre seis siete años y ocho años ya que el desgaste empieza a ser muy notorio y tienen un pequeño círculo que se les hace adentro del diente y después al tiempo van a ir enrasando poco a poco entonces vamos a verlo físicamente para que ustedes más o menos se den un poquito una idea también de algo que no se me tiene que olvidar un caballo ya después de los diez años para adelante ya en lo que viene siendo el primer molar o en el diente perdón el insido le sale una pequeña puntita entonces vamos a verlo ahorita para que ustedes se den cuenta pues miren amigos aquí tenemos este potrillito que tiene apenas ocho días de nacido y lo que yo les platicaba de los dientes miren nada más tiene lo que vienen siendo los puros mamones que son los dos de enfrente y aquí ya empieza a tener poquito inflamado para que les salga entre seis y ocho semanas van a salir los de aquí de los lados acuérdense estos dos de enfrente son los mamones los primeros este dientes que les salen entonces éste está chiquitito apenas tiene lo que viene siendo nueve días y les había yo comentado que éste sale entre los seis y nueve días y estos ya van a salir entre las seis y nueve semanas bueno amigos este vamos a ver ahorita no tenemos a la mano un animalito recién nacido para que ustedes vean lo que habíamos dicho que les salía entre los dos seis días o ocho días que son los dos de enfrente ya nada más pero tenemos uno que tiene las ocho semanas y se acuerdan que les había comentado que entre las seis y ocho semanas nada más iba a tener cuatro o sea le iban a empezar a salir los segundos o sea ya les salieron los mamones y les salieron ya los otros que les siguen para tener cuatro ya cuando tenga de seis a ocho meses así como tiene este chiquito aquí a un lado le va a empezar a salir ya el último incisivo para que tenga los seis a los tres de cada lado si se dan cuenta ahorita nada más tiene cuatro no tiene los dos de enfrente los mamones y tiene este chiquitito que le está saliendo porque ya tiene lo que viene siendo ocho semanas no entonces de seis a ocho semanas recuerdan que les había comentado que más o menos le va a salir entonces es así como debe ser ya cuando tengan de seis meses en adelante así va a empezar ya los últimos o sea los terceros para que complete los seis no bueno este es lo que viene siendo vamos a ver el otro caballo para que ustedes vayan dando idea lo que sí les quiero comentar que en los caballos ya cuando acaban de mudar normalmente son cuadrados los dientes los incisivos y a través del tiempo que también podemos ver la edad de eso se van alargando ya no son cuadraditos sino van vienen siendo ligeramente como rectangulares entre más rectangulares estén nos va demostrando más la edad entonces vamos a ver otros caballos para que ustedes se van dando cuenta de ese detalle bueno amigos estamos con esta potra más o menos de un año dos meses que quiere decir que ya debe tener todos sus incisivos aunque ligeramente todavía poquitos chicos los últimos no que son los los terceros como si se dan cuenta miren aquí ya lo tiene los seis y aquí ya tiene los terceros no ya aunque ligeramente chicos pero ya los tiene totalmente completos entonces esto es lo que viene siendo ya cuando acaban de detener todos sus incisivos completos entonces vamos a ver ahorita un que tiene más edad para que vean como ya están poquito más creciditos que estamos hablando de un animal que tenga más o menos un año más que este bueno amigos aquí estamos con una yegua española que tiene dos años ocho meses más o menos entonces ya es una yegua que tiene todos los incisivos pero queremos enseñarles el detalle donde ya empieza hacerse una pequeña ruptura abajo de 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 el incisivo por es cuando ya va a caer no entonces miren aquí aquí se dan cuenta ya tiene todos los incisivos pero en esta parte de aquí miren ya estaba tiene una ruptura donde este pues ya quiere decir que ya va a caer entonces acuérdense que los primeros que caen son los de enfrente caen los incisivos de enfrente primero como vieron este va a caer primero el de abajo entonces es cuando ya van a cumplir los tres años empiezan ya a a mudar de esa manera no entre los dos años y medio y tres para que ya empieza a caer luego los segundos que estamos hablando más o menos de seis a ocho meses hasta un año y para tirar los últimos incisivos más o menos como a los tres años ocho meses o hasta los cuatro para que de ahí en adelante vamos a ver ahorita otro animal donde ya tiene totalmente ya maduros los incisivos y empieza a salir el colmillo que tiene que empezar a salir de los cuatro años cuatro años y medio poquito para adelante vamos a ver para que ustedes lo conozcan amigos pues bueno aquí estamos con este otro también de cuatro años cuatro años tres meses más o menos entonces donde yo les comentaba que empieza a salir el colmillo y los incisivos ya están totalmente macizos pero siguen estando cuadrados como por ejemplo miren primeramente checando los incisivos si se dan cuenta aquí están ya maduros los seis los dos de enfrente ligeramente bueno siguen siendo cuadrados pero ligeramente ya un poquito alargados tirándole ya empezando a rectangular como este que es el último si se dan cuenta es cuadrado entonces bueno para que ustedes se den cuenta y lo más importante que ya le empieza a salir el colmillo miren toda tiene poquito inflamado aquí al tener esto esta inflamación quiere decir que todavía no acaba el de crecerle el colmillo entonces al tener miren miren aquí que chiquito le están haciendo el de arriba miren aquí apenas le va saliendo entonces es un animal de cuatro años dos meses cuatro años tres meses entonces si ya este de aquí arriba lo tuviera como este abajo ya es uno de cuatro años y medio total no entonces recuerden que aquí también ya los molares pues ya salieron al mismo tiempo ya que que los incisivos y acuérdense también que los molares los premolares porque se llaman premolares o sea primeramente porque son primeros los primeros tres acuérdense que tiene seis muelas pero esos premolares mudan al mismo tiempo que los incisivos entonces para que ustedes más o menos este se le cayó un molar bueno los tres primeros molares también mudan los de atrás todo el tiempo está hablando un poquito con lo que corresponde al colmillo les voy a comentar normalmente en los machos casi en un 100% les tiene que nacer y algo que mucha gente también se pregunta oye por qué a las yeguas no les nace bueno les puedo decir que un 80% de yeguas normalmente no les nace el colmillo y se tiene la creencia el 20% de las que restan si les si les si les nace un colmillo pero se tiene la creencia de que a veces son un poquito infértiles o son un poquito más tirándole como su carácter a ser más fuerte que una yegua normal tirándole un poquito a potro y a veces se dice que son un poco infértiles pues les voy a comentar que no hemos tenido yeguas que tienen el colmillo y ya han sido fértiles y han tenido sus crías a ciencia cierta todavía no se sabe que las yeguas que les nace el colmillo que es ese 20% sean infértiles entonces acuérdense no todas las yeguas les sale colmillo un 80% en su mayoría no les nace bueno amigos aquí tenemos un caballo de la raza ibero ibero americano que trae por ahí llegó de costa rica también para comentarles este animal tiene más o menos entre 7 y 8 años porque bueno checando pues sus incisivos amigos aquí podemos ver ya están un poquito más rectangulares si se dan cuenta están un poquito más rectangulares y el último el último incisivo todavía no tiene una ligera campanita o una ligeramente puntiagudo aquí que eso ya se deliberan a los animales que tienen ya arriba de 10 11 años o hasta 12 para adelante entonces ya están un poquito más alargados los dos primeros los segundos ya están rectangulares y todavía están ligeramente cuadrados los de la orilla no los incisivos entonces para que vean ustedes un poquito más de cómo este pues la edad se determina no si estos de aquí estuvieran más alargados y los últimos estuvieran como estos entonces ya fuera un animal de 10 11 años y donde ya le nacería aquí al costado una ligeramente bueno tuviera un crecimiento más excesivo no que a muchos le llaman de bandera y eso entonces vamos a ver uno para que ustedes se den cuenta entonces vamos a ver uno para que ustedes se den cuenta